Bueno, pues en este miércoles de Bolsa Inmobiliaria Puebla, tenía tiempo que no charlábamos con Amparo Valdeón. Creo que seis meses o algo más de seis meses, no me acuerdo muy bien, pero ya pasó bastante tiempo y me da mucho gusto que estemos hoy por aquí. Buenos días y todavía feliz año, todavía se puede desear feliz año. Claro que sí, igualmente y muy agradecida de poder participar en tu programa. Pues bueno, como saben todos, estoy aquí en el ramo inmobiliario junto con Bolsa Inmobiliaria y bueno, estamos ahora trabajando fuertemente para que el grupo esté más unido, más grande, más fortalecido. Y ahora estamos con la presidencia del licenciado Eduardo Ventosa, que está acompañada con todos los socios que ya precedieron aquí en la fundación de Bolsa, como es Ricardo Serrano, como es Hugo Sánchez y que juntos están queriendo actualizar como todo este ramo inmobiliario. Entonces, se están promoviendo mucho lo que son los certificados para que los inmobiliarios que pertenezcamos a esta asociación, todos estemos certificados. Hay estados como Querétaro que ya no puede uno trabajar si no tiene uno su licencia inmobiliaria y que es lo que se está también aquí queriendo hacer en Puebla, que se unifique, que la gente realmente sea más profesional, que la gente que ingrese a este ramo sea gente preparada, que sea gente que realmente conozca el mercado y que no ponga en riesgo las operaciones que está llevando a cabo. Entonces, bueno, nosotros, yo personalmente ya estoy certificada dentro del ramo inmobiliario y como sabes, también estoy certificada como coach de vida y de negocios. Entonces, yo trato de, personalmente integro mucho todo lo que he aprendido como coach con toda esta operación en la inmobiliaria y estamos experimentando realmente cambios muy interesantes, tanto en los ingresos como en los nuevos clientes que estamos atrayendo y las relaciones que estamos teniendo. Entonces, me gustaría ahorita en tu programa el poder comentar con las personas que estén queriendo integrarse a las ventas, que tengan muy claro que es un sector que no es fácil de llevar, porque muchas veces piensan que porque ya vendieron una casa o porque un amigo les da la casa, porque conocen a alguien más, es muy fácil llegar y vender y hacer las operaciones y están muy distantes de tener todos los conocimientos que respaldan una operación. Y hoy en día hay mucho más riesgo en esta profesión que yo creo que nunca antes, ¿no? Tanto cuando vas a enseñar inmuebles que te asaltan y tienes experiencias muy amargas, gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado, pero a varios socios ya les pasó. Entonces, eso es importante pertenecer a una asociación y algunos tips que creo que es importante que las personas conozcan es que nos quitemos esa creencia que solamente tenemos que enseñar un inmueble instantáneamente lo vamos a rentar y a vender. Porque también los clientes piensan eso, el día que tú llevas un cliente y ese cliente decide comprar la casa ese día, pues dicen, ay, qué fácil te gastaste tu comisión, ¿no? No, no, ha sido una labor con ese cliente de varios citas, de varios años, de estar trabajando, y si llegó a esta propiedad y le gustó, pues fue porque ya era un cliente que se había venido trabajando, ¿no? Y sabíamos las características de lo que ellos querían. Entonces, también, el ser promotor es contar con la preparación necesaria para entender la personalidad de los clientes y ver exactamente cuáles son sus necesidades para ofrecerles aquello que más se acerque a lo que están buscando. Porque también muchas veces a nosotros nos pasa, oye, queremos ver una casa de X precio, y entonces quieren verla, pero cuando llega el cliente, pues realmente no es nada de lo que él estaba buscando. Entonces, es bien importante que antes de poder hacer una cita, realmente vean qué es lo que el cliente necesita, qué son las características, cuáles son las zonas que se acercan a sus áreas de trabajo, de escuelas, para que realmente no esté perdiendo el cliente, ni el asesor, 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 y enfocarse a todo lo que le podemos ofrecer de bondades al cliente de esa propiedad, porque muchas veces entran y no ven todo el entorno que tiene esa casa, las cualidades, los beneficios, puede ser el precio, puede ser la ubicación, pueden ser las características, o sea, hasta los arreglos que puede tener esa propiedad y les puede realmente llegar a gustar. Entonces es muy importante cuando tengamos esa propiedad, pues tener todo ese conocimiento amplio para poderlos presentar toda esa película completa de todo lo que es la propiedad que se está ofreciendo, no nada más enseñarles que es la recámara y como siempre hace uno, la sala, todo eso lo sabe ya el cliente. Y también prestar mucha atención a conocer al cliente, cómo es su personalidad, qué características tiene, si cuando va con su pareja, quién de los dos es el que realmente toma las decisiones, es a quién debemos de enfocarnos más, ¿no? Entonces todo eso es bien importante y debemos de tomar cursos para estar preparados. También es importante y muy importante trabajar con valores. Hoy en día muchas personas entran como inmobiliarios, cualquiera, pero no manejan ni valores, no manejan honestidad y muchas veces por querer vender una propiedad dicen cosas que no son reales y cuando el cliente compra o renta la propiedad, pues se lleva unos chascos tremendos, ¿no? Entonces es importantísimo sobre todo ser honestos en ese trato personal que tenemos tanto con clientes como con nuestros compañeros profesionales, profesionales, porque de esto sale que la gente tenga confianza en ti. Una vez que la gente pierde esa confianza en ti, es bien difícil que la vuelvas a obtener. Lo mismo con los compañeros. Si saben que tú una vez o no les pagaste la comisión o no quisiste dárselas o le pasó mucho tiempo, pues los inmobiliarios ya no van a querer seguir trabajando contigo. Entonces es estar siempre muy atentos a esa honestidad, a esa claridad. Yo creo que es algo que uno transmite al momento que estamos enseñando las propiedades y es algo que la persona percibe en que realmente tú estás siendo muy leal a lo que estás ofreciendo. Y bueno, a mí me pasa que muchas veces no ha sido tanto esos rollos que tiene uno de la casa y todo eso, sino de la manera que están ofreciendo la propiedad, que convencida estoy de lo que estoy ofreciendo y lo transmites, ¿no? Y que saben que lo que estás ofreciendo y lo que el servicio que das, pues finalmente siempre es de acuerdo a lo que se está dando, ¿no? El pago de comisiones, el cobro, que somos personas honestas. Y eso es lo que se está luchando mucho en la asociación, porque todos trabajemos con esa honestidad. Bueno, déjame preguntarte algo. Me gusta el asunto este de que las personas que se dediquen a la compra-venta, a intermediar sobre los temas inmobiliarios, estén certificados. Porque, por desgracia, hay muchas personas que se quedan sin trabajo y lo más fácil es poner un anuncio en el periódico o en Facebook, que ahora está más de moda, vendo esta propiedad, vendo esto y de la noche a la mañana se convierten en inmobiliarios improvisados. Pero cuando dices tú que Bolsa Inmobiliaria está certificando, ¿qué pasos hay que seguir para certificarse? Personas que quieran dedicarse a esto, que estén viendo la posibilidad de cambiar de profesión o de adquirir alguna experiencia nueva que les permita mejorar sus ingresos. ¿A dónde van? ¿Qué deben llevar? ¿Cómo se presentan? ¿Se necesitan algunos requisitos mínimos? ¿Estudios profesionales de alguna carrera? ¿Cómo me puedo tener, estar dentro de la lista de los que puedan tener licencia de agentes inmobiliarios, Amparo? Mira, yo en lo personal, hace ya muchos años, y además es algo que tienes que estar renovando constantemente, fue tomar todo un diplomado acerca de los inmuebles. Nos llevó un año este diplomado y tomábamos lo que era leyes, lo que era evaluación, era conocer, pues hasta de lo que es llevar las cuentas en una oficina, llevar cálculos de saber, decir, bueno, esta propiedad en tanto tiempo te va a costar tanto, ¿no? Es un año de estudios y de preparación ese diplomado. Ya después, hoy, lo pueden tomar en línea. Nosotros en lo personal tenemos un amigo, que es este compañero nuestro de Querétaro, porque también manejamos Querétaro, y con él también tomamos la certificación, pero primero tienes que tener tu diplomado para poder certificarte, y constantemente ahora nosotros tomamos esta certificación el año pasado, y hoy vienen cambios. Entonces, todos esos cambios no los mandan. Pero físicamente, ¿dónde voy? Yo nunca he hecho nada de esto, y de repente me dicen, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Tú tienes facilidad, llevas una charla muy amena, ya has comercializado otras cosas, ¿por qué no te metes en los inmuebles? ¿A dónde toco la puerta? ¿A dónde voy? Bueno, mira, mi experiencia fue diferente, pero hoy en día tenemos mucha facilidad. O sea, hay asociaciones, y es una de las bolsas inmobiliarias de Puebla, yo creo que es de las mejores que hay, no porque estemos dentro de ellas, sino porque realmente son personas que tienen muchos años, muchos años ya dentro de este ramo, con muchísima práctica, fueron los socios fundadores, y ahí en esta asociación, cuando al entrar, simplemente vamos a tener pláticas constantes, tenemos personal, como son abogados, como son brokers, que todos ellos te pueden ir apoyando en las operaciones, y te digo, y gente que te puede instruir dentro del ramo inmobiliario, como puede ser el certificado, como puede ser el diplomado, si no conoces nada. Pero si tú te acercas a la asociación, ellos van a ayudarte a que tú puedas obtener todos estos conocimientos a través de pláticas semanales, a través hasta con los mismos socios. Ayer, precisamente, llegó una socia nueva a Bolsa, muy agradable ella, ella ya vende casas, pero me decía, ¿qué tanto me conviene realmente estar dentro del grupo? Pues dentro del grupo, vas a tener el apoyo de gente que sabe el negocio, que tenemos un libro con toda la evaluación de los terrenos de Puebla, que eso es algo muy importante y único que manejamos. Entonces, tenemos bases muy importantes para decir, bueno, el terreno va a necesitar, para hacer nuestros avalúos. Tenemos abogados que en un momento dado que quieran enfrentar, tenemos quien nos pueda asesorar, de hecho, vamos a tener ya un contrato único de arrendamiento con todos los socios para que manejemos un solo contrato. Tenemos una empresa que nos está ayudando, el licenciado Luis Gómez, de Arrenda Protección. Entonces, estamos muy respaldados con todo ese conocimiento. Entonces, si llegas de la nada y quieres, yo les sugiero que se asocien a Bolsa Inmobiliaria y que puedan realmente empezar a dar sus primeros pasos de conocimiento dentro de esta asociación. ¿Hay alguna página? ¿Hay alguna dirección? ¿Físicamente hay una instalación? Mira, nosotros sí hay. De hecho, si gustan, pueden comunicarse conmigo y posteriormente les doy estos datos. Mi nombre es Amparo Valdeón Corripio. Mi teléfono es 222-756-295. Yo con gusto recabo toda esta información y se las paso. ¿De dónde se encuentra? Ahorita estamos, te digo, cambiando de presidente. Entonces, estamos haciendo nuevos cambios para checar bien a dónde van a estar las oficinas. ¿Con quién se pueden comunicar? 750-750-6295. 9-5. Ajá. De Abarco Grupo Inmobiliario y con mucho gusto yo les doy los datos. Los recabo y les doy los datos. Para que pongamos en la pantalla, ponemos el número y entonces gente que tenga curiosidad por esto, pues que te escriban y que contacten. Y podernos encaminar, ¿no? Bien, ¿no? Está bien. Ahora, a mí me gustaría hacer un poquito interactiva esta entrevista y ver si las personas que nos escuchan pudieran tener ahí a mano una hojita, su plumita y que realmente se hagan unas preguntas que son importantes para ver si realmente están preparadas para llevar a cabo esta profesión. Porque muchas veces, como dices, bueno, pues se quedaron sin trabajo, se quedaron sin marido y entonces van a hacer esto como algo aparte, ¿no? O alguien heredó dos casas y dice, no, pues voy a vivir de mis rentas y entonces me voy a dedicar a esto. También. Y resulta que lo primero que haces es rentarle a un amigo, no firma contrato y luego para sacarlo es una bronca. Entonces, es mal el asunto, ¿no? Sí, todas esas experiencias malas hay que irlas evitando. Entonces, sí, hasta para esos casos tiene uno que conocer bien el mercado para no tener esos grandes tropiezos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar por preguntarles qué es lo que más les apasiona hacer. para que cuando uno entre a esta profesión realmente esté convencido que lo que quiero es entrar y servir a la gente. Si tú entras con la idea de que yo voy a entrar y ganar dinero y voy a pasar por encima de cualquiera para ganar ese dinero, no es así. Primero tienes que entrar convencido que tu profesión y tu intención es servir a las personas. Que tú vas a buscar un cliente para poder darle lo que le está requiriendo y qué necesidades tiene. Eso es importantísimo. Entonces, eso es algo que deben de saber antes de poner el signo de pesos enfrente, sentir que ellos son capaces de dar un servicio, de prestar un servicio con desinterés y compasión. Luego, saber ponerse qué metas y objetivos tienen. Ok, quiero ser inmobiliario. ¿Para qué quiero ser inmobiliario? No, pues para ganar dinero. No, sí, ok, para ganar dinero. Es una profesión como todas. Un día ganas y tres no, y otro día ganas y tres no. No, no es algo constante. Estar dispuesto realmente a querer ser inmobiliario, prestando tus servicios, apasionándote por lo que haces, qué metas tienes, hacia dónde quieres llegar. Bueno, con este negocio yo quiero crecer, yo quiero expandirme. ¿Qué es lo que quieres lograr con tu negocio? Porque muchas veces no lo tenemos claro y solamente entramos, ahí voy a rentar sin un objetivo, sin una meta clara. Entonces, todo eso es bien importante, y aquí estoy metiendo ya algo de lo de mi coach, ¿no? Como coach que he estudiado. Entonces, que sepas qué es lo que quieres y para qué lo quieres. Ay, bueno, es que quiero tener un mejor ingreso, quiero darle a mis hijos una mejor educación. Cuando traes objetivos importantes, es más fácil que tú llegues a tu meta. Cuando tu meta es solamente el dinero, y en los primeros nos y objeciones que recibes, es muy difícil mantenerte firme en esta profesión, y lo vemos que mucha gente entra y sale pronto, ¿no? Ahora, otra idea que también todos tenemos, es mi creencia que ganar dinero con un mobiliario es algo muy fácil de lograr. Bueno, si tú entras sin conocer nada y sin saber nada, difícilmente va a ser algo que te reditúe mucho dinero. Digo, si tienes muchos conocidos y mucha gente que te ayuda y todo, está bien, pero necesitas, antes que nada, prepararte. Lo que hemos estado hablando. Antes de empezar a vender una casa, ¿sabes qué? Me acerco con gente que me va a ayudar. Entro, tomo un diplomado, me certifico. Puedes, dentro que estás haciendo todo eso, ir realizando la profesión, pero tienes bases ya para trabajar. Y entonces no poner en riesgo ni a los clientes, ni a las propiedades que estás vendiendo. Ahora, ¿para qué quiero ser inmobiliario? Bueno, pues porque no tengo otra cosa que hacer, porque estoy aburrida, porque me salí del negocio. Realmente eso es una meta suficiente para que tú permanezcas en este negocio. O realmente te apasionan las propiedades, hay gente que está enamorada de vender inmuebles, porque les encantan los diseños, las nuevas arquitecturas. ¿Qué es lo que te atrae a ti para que seas inmobiliario? Ahora, también es importante saber, ¿me estoy enfocando a largo plazo para ser inmobiliario o solamente lo estoy haciendo mientras consigo otro trabajo? Si tú entras, como en todas las profesiones, para ser inmobiliario, enfócate en que vas a ser inmobiliario y da todo lo mejor de ti mismo. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere preparación. Y todo eso tienes que estar consciente que tienes que hacerlo para lograr el objetivo de ser un inmobiliario a largo plazo. Otra pregunta. ¿Realmente tengo el conocimiento del mercado? Ok, entro, pero resulta que yo del mercado no sé nada. No sé más que las colonias dónde están, pero no sé qué valor tienen, no sé cuánto vale el metro cuadrado, no sé qué es un metro cuadrado. Bueno, volvemos a lo mismo. Prepárate, júntate con la gente que sabe. Ahí vas a encontrar el camino que va a ser mucho más fácil que cuando nosotros empezamos que realmente dábamos palos a ciegas, ¿no? Y ahora para nosotros ha sido algo muy importante, ¿no? Ahora también pregúntate ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Realmente tengo el carácter suficiente para aguantar tantos nos? Porque las ventas así son. Para un SIP tienes que tener muchos nos. ¿Tengo ese carácter para aceptarlo? Porque si no lo tengo, mejor dedícate a otra cosa. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Soy constante? ¿Voy a hacerlo esto como se debe? ¿Voy a tener el tiempo y las ganas de hacerlo? ¿O lo voy a tomar a la ligera? Si lo voy a tomar a la ligera, no vas a lograr las metas que quieres. ¿Qué debo de fortalecer en mí para lograr esas metas? O sea, yo te lo digo porque en el plano personal y en el plano que estoy viendo pasa. No es solamente conocer el producto y ser un buen inmobiliario y todo. ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué cambios tengo que hacer en mí para poder lograr conseguir lo que verdaderamente quiero? Porque puedo trabajar 20 horas al día, puedo esforzarme en cantidad, pero si dentro de mí traigo unas falsas creencias que me impiden lograr esas metas que me estoy poniendo, en verdad que estoy luchando con unas barreras terribles. Y es importante conjuntamente tratar esa parte dentro de mí y al derribar todos esos obstáculos, tu camino va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, es algo que yo trabajo mucho y que sí hago mucho hincapié como coach de vida y que para mí fue una tabla de salvación y que yo les ofrezco a todo mundo hacerlo. En verdad, es bien importante trabajar en uno mismo. ¿Qué necesito para alcanzar mis metas? Tienen que ser unas metas que realmente sean metas alcanzables. Porque a veces nos ponemos unas metas terribles que nos decepcionamos porque no las podemos alcanzar en un año, ¿no? Entonces, ponte metas chicas, ponte metas que tú creas que puedes alcanzar a corto plazo y ve dando paso a paso firme tu camino para que realmente puedas alcanzar y llegar a lo que tú deseas. ¿Qué deseo que pase en mi negocio? Quiero que sea un negocio grande, que sea un negocio chico, que nada más sea de cuatro personas, que nada más trabaje yo. ¿Qué es lo que quieres? Y tenlo claro para que de ahí partas con seguridad hacia lograr tus metas. ¿Cuál es tu objetivo inmediato? Si tu objetivo inmediato es sin conocer nada, entrar y ser millonaria, no se te va a dar. Y entonces, ni aquí, yo creo que en ningún lado. tienes que realmente estar consciente que tienes que estudiar, que tienes que prepararte, que tienes que cambiar cosas en ti conjuntamente con el trabajo que le vas poniendo diariamente a tu trabajo como inmobiliario. y hace otra pregunta, ¿estoy decidida a cambiar? Hoy en día, para las personas mayores, nos ha costado, bueno, a mí no, pero hay gente que le cuesta mucho el trabajo, hacer esos cambios. Claro, Entonces, es bien importante hoy y por eso estoy encantada, o sea, los socios que fundaron todo esto están diciendo, ¿sabes qué? Nosotros somos todo ese conocimiento y ese respaldo que está con ustedes, nos hacemos a un lado que entre la nueva generación, el nuevo conocimiento y que hagan cambios y transformaciones de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es importante estar dispuestos a transformarnos, a cambiar nosotros y a realmente lograr lo que tanto queremos. Si estás decidido a ser inmobiliario, yo te aseguro que es una carrera bonita, de mucha constancia, de mucha pasión y de trabajo. Entonces, ¿hay una edad mínima, una edad máxima para dedicarse a esto? Pues mira, yo creo que vuelvo a lo mismo. La edad mínima y la edad máxima depende de lo que tú quieras. Yo conozco gente, pues los socios de mi generación, pues no somos ningunos pollitos y ahí seguimos. ¿En qué siguen? Pues porque es algo que les apasiona, que les gusta y que les han buscado otros caminos para seguir dentro del ramo inmobiliario, hacen inversiones, hacen transformaciones en su negocio y ahí están. Claro, que si tú quieres entrar para tener esa vitalidad y esa fuerza para irte a 20 citas diarias y llamadas, eso sí tienes que ser joven, porque llega un punto si efectivamente que dices, ¿sabes qué? Que haya gente que haga todo eso por mí y yo dirijo y yo manejo desde esta parte aquí atrás, porque eso es realmente cierto, ¿no? Ya tienes la misma vitalidad, a lo mejor vas a ver a los clientes grandes y respaldas a los jóvenes, ya tienes la vitalidad, ya tus metas son otras, ya tus caminos son otros, ¿no? Entonces, sí hay que tener claro eso, ¿no? Claro, claro, claro. Qué interesante, o sea, alguien que se dedique a otra cosa, puede completar su despacho, sus repartos de sus gastos cotidianos con una profesión nueva que puede ser agente inmobiliario, un arquitecto, un ingeniero, no sé. De hecho, muchas constructoras nos están haciendo la competencia, ¿no? Porque antes ellos construían y tendrían a vender sus casas, hoy construyes y ellos las venden. Entonces, te digo, el mercado está cambiando, ya no es como antes, te daban sus propiedades y tú les vendías todo, hoy ellos son los que los venden, ¿no? Entonces, me ha pasado mucho últimamente, gente de antes, pues vienen los hijos y cambian todo y pues olvídate ya de la gente de las inmobiliarias, ¿no? Que hacían ese trabajo. Interesante, muy bien. Pues, ojalá y a lo largo del año podamos tener más reflexiones, más consejos de este tipo para la profesionalización de quienes se dedican a los bienes inmuebles. Te lo agradezco mucho, Amparo Baldeón. No, muchas gracias, Jesús, y que tengas un muy feliz año. Igualmente, que vendas muchas, que vendas muchas propiedades. este año. muchas. Así sea. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. La sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla, como casi todos los miércoles del año, casi todos, creo que uno o dos a veces, no, pero como casi en lo que vamos del año no hemos fallado. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. La sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla